Hola, mi nombre es Benancia Paula Huarchar Huarchar. Es un gusto compartir con ustedes en la Convención de Jóvenes. Estoy ubicada en un pequeño caserío que se llama Caserío Pazac de la aldea Shehuyú, del municipio de Nahualá, del departamento de Zorulá, del país Guatemala, Centroamérica. Represento a la organización cooperativa Nahualá-RL, que estamos ubicados a 1.200 a nivel sobre el mar. Pues para mí es un gusto compartir con ustedes esta oportunidad, pues para mí es un beneficio, ya que voy a darles a conocer en donde he participado. En primer punto, pues estoy como tesorera de la Coordinadora Guatemalteca del Comercio Justo, de la Comisión de Jóvenes, pues eso ha servido para mí una gran oportunidad, ya que a través de eso, pues me he involucrado como joven. A través de mi involucramiento, pues estuve en una actividad que se llama vocerías. Esta actividad, pues es un gran beneficio para mí. ¿Por qué? Porque nos capacitaron de cómo hablar en público, de cómo desenvolvernos. Pues ya de ahí, no solo se trató de prepararnos, más bien después de eso nos involucraron en temas de entrevistas. Nos dieron la oportunidad de hablar en radios, de darnos a conocer de las actividades que estamos implementando en nuestra organización. Ya después de eso, pues, ¿qué son los temas que nos dieron ahí? Pues los temas que dieron ahí, pues son temas de cambio climático. Y a la vez también, a través de la coordinadora, estuvimos en un curso propedéutico, que ese curso se trató de los temas del cambio climático. A través de esos temas, pues nos relacionamos mucho. ¿Por qué? Porque somos agricultores. A través de eso, del cambio climático, pues nos está afectando hoy en día. No podemos decir que solo en un lugar, más bien a nivel internacional, que nos ha afectado bastante. ¿Por qué? Los más vulnerables somos la producción agrícola. Y como juventud, pues nos afecta bastante. Nuestros padres lucharon, nos dieron los conocimientos. Pero, ¿qué es lo que nosotros como jóvenes lo que hacemos? Pues es, a veces, ya no interesarnos más. Por eso se da mucho el tema de la migración a través de eso. ¿Por qué lo digo? Porque a través del cambio climático, con la aparición de plagas y enfermedades, pues ya nos afecta como productores. ¿Y qué es lo que hacen los jóvenes? Pues buscan otros caminos para buscar ingresos o buscar alivio para la economía, tanto de sus familias como también para ellos mismos. Pues eso nos ha impactado. Pero a través de la Coordinadora Guatemala del Comercio Justo, pues nos está ayudando de cómo involucrarnos, de darnos oportunidad a nosotros mismos como jóvenes, pues para mí, en las oportunidades que me están dando de participar en estas actividades, de dar a conocer todo lo que hemos realizado a través de entrevistas, pues eso para mí ya es una gran incidencia. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado como jóvenes. Como jóvenes, pues somos el futuro de nuestra generación. Si los conocimientos de nuestros padres se quedarán aquí, ¿quién va a seguir con la agricultura? Pues somos nosotros, como jóvenes, debemos de involucrarnos. ¿Y qué es lo que más se pretende? Pues es el cuidado de nuestro medio ambiente. A través de eso, pues también nos ayuda bastante. Y voy a hablar también sobre mi involucramiento a través de la Comisión de Liderezas. En esta comisión, pues lo que pretendemos es el involucramiento también de la mujer joven o todas las mujeres para que tengamos nuestro involucramiento. ¿Por qué? Porque a través de lo mío, de mi experiencia, pues yo estuve en una escuela de liderazgo. A través de esa escuela, pues nos implementaron temas que es de gran beneficio para nosotros, tanto lo personal como también en lo de público. A través de eso, nos capacitaron en temas de autoestima, de rompiendo el hielo, de derechos humanos e identidad de género. Todos esos temas, pues nos sirven mucho a nosotras como mujeres. Ya después de eso, pues les hablo de las actividades también que implementamos en nuestra organización. A través de nuestra organización de cooperativa Nahualá, pues implementamos actividades que diversifiquen los cultivos de los productores. Porque basándonos en el tema del café, pues eso en algunas ocasiones nos cuesta también. ¿Por qué? Porque a través de las plagas y enfermedades, pues nos afecta. Pero tanto si diversificamos nuestro cultivo en nuestra pequeña comunidad, pues diversificamos nuestro cultivo con el banano, con el mashang. Pues eso nos ayuda bastante, ya que a través de implementando el banano, pues nos beneficia en lo del tema de conservación de suelos. Como a través de también del mashang, pues es un gran beneficio que sostiene la tierra, ya que a través de esas actividades, pues implementamos las actividades de conservación de suelos. Y mediante a eso, pues ya nos ayuda. No solo estamos velando por el bienestar del productor, más bien estamos velando por el bienestar de la tierra y hasta del consumidor final. En nuestra producción, pues tenemos una producción orgánica y eso nos ayuda bastante a cuidar nuestro medio ambiente. Y creo que todas estas actividades han servido de una gran satisfacción a los productores, porque les genera ingresos, ya no tienen muchas pérdidas en tanto al suelo, en erosión de suelos, pues ya nos está ayudando bastantemente. Pues es un gusto de compartir con ustedes mis conclusiones, es que nos involucremos más en los temas agrícolas. ¿Por qué? Porque somos el futuro de nuestra, de esta generación. Como jóvenes, no nos desanimemos, involucremos en cada una de las actividades que implementan, tanto esto de lo que estamos haciendo, pues ya estamos haciendo incidencia. Y mi llamado a ustedes es que juntos unamos esfuerzos, ya que no solo estamos velando por nuestro cuidado, más bien estamos velando por el cuidado de nuestro medio ambiente, que tanto nos beneficia a nosotros, no solo a jóvenes, no solo a mujeres, pues más bien a todos. Es un gusto de compartir con ustedes, hablo con ustedes, Venancia Huarchaj de Guatemala, y es un gusto para mí. Gracias.